Se que nunca te van a querer igual, que el amor que te tenia no es normal Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz con mi error, te deseo lo mejor Se que van a preguntarte que paso y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas porque el va a estar ahí, escuchando que vas a decir de mi Y cuando lo beses con los ojos abiertos, te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida, la persona a tu medida Aunque no quieras o no puedas regresar A mi lado todavía Oye, marciano Dilo, pacho ¿Y tú sabes quién llegó? Esto sí es salsa pura ¡La sabrosura! Para ti, será para mí Seremos uno para el otro Tú serás para mí Yo te aseguro conmigo serás feliz Para ti, será para mí Seremos uno para el otro Mujer, amame en cámara lenta Yo quiero saciarme de ti Seremos para ti, será para mí Seremos uno para el otro Amame, bésame, quédeme y abrázame Seremos para ti, será para mí Seremos uno para el otro La persona que soñabas La persona que anhelabas Mujer, amame, quédeme y abrázame 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 Y cuando lo beses con los ojos abiertos Te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos 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 Siempre el uno para el otro Aunque sonrías Y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras O no puedas regresar A mi lado todavía Aunque no quieras Regresar Regresar Todavía Yo sí quisiera Regresar Todavía Sé que nunca te van a querer igual Sé que nunca te van a querer igual